¡Muy buenas, frikis del mundo! ¡Hola, hola, hola! Hoy venimos a hablar de una serie que hemos terminado de ver y queremos comentar un poquito por el final y, bueno, es que ha de tener un montón de vertientes, ¿no? Esta serie, es un poco curiosa. Claro, pues me imagino que se habrá pasado como nosotros, ¿no? Termina la serie y te quedas diciendo, bueno, todo esto, ¿cómo lo puedo construir, no? Pues nosotros hemos sopesado durante un rato y hemos, bueno, sacado unas conclusiones que creemos que os pueden interesar. Por eso hacemos el vídeo, porque creemos que nuestras conclusiones son importantes, ¿no? Dejamos unos cuantos conceptillos por ahí primero y damos un poco el tema de lo que hemos sacado en conclusión. Claro, tenemos que hablar primero de Archivo 81. Es una serie de Netflix que se ha estrenado actualmente, ¿vale? Cuando estamos grabando esto, en enero, a principios de enero, se estrenó por aquí en España. ¿De dónde viene esta serie? Pues esta serie viene de un podcast. Fíjate, nosotros también tenemos un podcast, pero no somos tan relevantes, con lo cual nos quedamos un poquito ahí apartados, ¿no? Archivo 81, pues eso, viene de un podcast que tiene tres temporadas, que no quiere decir que sea exactamente lo mismo que salió en ese podcast a lo que está saliendo ahora en la serie, ¿no? Hay que decir que los showrunners de esta serie, pues, son también los que crearon el podcast. Es decir, que hay que decir que esta gente está bastante metida en el tema este y no es una cosa que lo dejen a otras manos de otra gente para que hagan una historia completamente distinta. Es decir, que a lo mejor modifican cosillas, pero... Poco relevante, ¿no? Poco relevante, está por ahí, ¿no? Cosas... Sabéis que esta serie va, pues, de temas paranormales y cosas de demonios y cosas raras que puede ir por ahí o no, no lo sabemos, ¿no? Porque, bueno, sí. Pero, bueno, ya entrando un poquito de lo que es la serie, vamos a hablar un poquito de qué es cada uno y hacer un mega resumen muy rápido, ¿no? La serie, pues, inicia un poco como que Melody, que en este caso es la protagonista, va a hacer unos entrevistas documentales del edificio Vilser porque realmente lo que quiere encontrar es a su madre, ¿no? Exacto. Como estamos ya en modo resumen, hay que decir que la madre es una bruja Valdum, ¿no? ¡Valdum! Importante, ¿por qué? Porque es importante porque tenemos que hacer un ritual en la que rescatemos a Calego, ¿no? Calego es esa figura que tenemos ahí, que vemos de vez en cuando, ¿no? Sí, Calego... ¿Por qué se encuentra esta bruja? Claro, la bruja, no sabemos muy bien por qué, en ningún momento lo explica, es la única que es capaz de abrir lo que es el portal, ¿no? A través de su sangre, correcto. A través de la sangre, exactamente. El tema es que Calego es una estatua, que la vemos ahí, que se supone que es como el monstruo, ¿no? Que el demonio, que le llaman, pero realmente esta estatua está fabricada con los restos de un meteorito, ¿no? De un meteorito Caronte, ¿no? Exactamente. Este meteorito Caronte tampoco tiene un nombre ahí por la cara, ¿no? Caronte también es una de las lunas de Plutón, que se llama así. También todo viene de la mitología griega, ¿no? El Caronte era como... El barquero, ¿no? El barquero que llevaba las almas en pena, pues, al inframundo o lo que sea. Y esto es lo que quieren hacer, pues, los malvados, ¿no? Quieren sacar a Calego y de paso, bueno, pues rescatar también a gente que se queda dentro. Así que es importante este ritual por eso, porque gracias a la bruja y que este satélite está por ahí, con esto pueden hacer esta apertura de portal, ¿no? Aquí tenemos tres líneas temporales. Tenemos la línea temporal de 1900 tal, que era aquella época en la que estaba grabado en una cinta de, yo qué sé, de 9 milímetros o algo así, ¿no? Sí, eso estaba ya... Quedaba muy poca resolución. Le hacía falta un rescalado, ¿no? Pues tenemos esa sociedad, esa sociedad boss, ¿no? Que es primigenia, que, pues, encontraron esta estatua y quisieron hacer el ritual. Ahí ya, pues, hay gente que se quedó dentro y no pudo salir. Entonces, en 1990 ya se creó de nuevo esta sociedad boss en los aparentamientos viser y aquí, pues, este tío malvado Samuel, que es un tío sectario y tal, pues, quiere volver a hacer el ritual para, no sé si para sacar a Calego o sacar, pues, no sé, por lo que sea, a esta chica que es la que se quedó dentro. Por eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Este ritual sirve para sacar a Calego, que era lo que quería hacer realmente. La primera versión de esta secta. Pero, claro, luego estamos viendo que también pueden sacar a gente, ¿no? Porque se quedan atrapados e incluso se pueden meter en ese portal. Ese portal, también para que lo sepamos, habla de multiverso, ¿no? Claro, son momentos distintos a la época actual. Sí, queda bastante... A ver, porque la serie te lo viste todo con mucho misticismo de religioso, ¿no? Así como un demonio y tal. Pero, claro, viniendo este meteorito del espacio, yo tengo la teoría de que a lo mejor es tema más cómico extraterrestre y tal. Yo lo he tirado más bien por ahí, aunque lo visten con el tema de demonios, ¿no? Y, claro, esto lo que te haría sería abrir los multiversos, por así decirlo, porque, claro, cuando entras en ese universo del Calego y tal, el bicho parece un alienígena, como te digo, queda bastante tal. Es una forma de abrir multiverso y también lo lleva mucho el tema de los reflejos. Este multiverso se puede acceder desde un reflejo, porque te acuerdas que Calego salía como de... Así que ahora tenemos aquí dos formas de acceder a los portales, ¿no? El de la secta era a través del ritual con la bruja, porque de esta forma Calego podía salir o la gente podía también salir, ¿no? Pero es que si nos fijamos en la serie, también se puede acceder a este multiverso, a esta alternativa a través de la restauración de la cinta. Recordar que el mismo Calego intenta salir incluso alguna vez de este mundo. Así que tenemos dos formas de entrar o salir de este universo, ¿no? Y claro, aquí ya tenemos a la gente, a los malos, ¿no? Uno es Samuel, que es el que quiere hacer el ritual, y su hermano, que se llama Virgil Davenport, que es el que quiere hacerlo a través de la cinta, ¿no? El objetivo es el mismo, el modus operandi es el otro, ¿no? Y tenemos también a los dos protagonistas, Dan, que es el que está más metido en el mundo de las cintas, y luego tenemos a Melody, que es la protagonista, que es la que está un poquito más en el tema de... Está perdida, está perdida. Está perdida, pero Dan está por las cintas, abre los portales por las cintas, y me lo digo, obviamente, por este ritual, ¿no? Sí, la cuestión es esa. Tenemos las tres líneas temporales, como hemos dicho antes, una secta de toda la vida, que abre el portal a través de sacrificios y tal, otra línea temporal, que es el 1990, que abren, igual, intentando hacer el ritual y tal, pero no hacía falta matar, o si llegaron a matar a una chica. Son gente maligna, y después, en la actualidad, pues este, el Davenport, que lo que hace es abrir el portal o intentar abrirlo lo máximo posible con la restauración de las cintas de Melody. Ahí tenemos los tres. Llegado a este punto, aquí tiene que haber un acto de fe, porque sí, efectivamente, es un acto de fe, en la que, a través de sueños, quizás, quizás, con el hongo este, empiezan a flipar y tienen contacto Melody y Dan, ¿no? Pueden hablar. Hay una amistad y, claro, llegado a este punto, pues Dan ve cintas también de ella y, bueno, pues decide rescatarla, ¿no? ¿Por qué hablamos tanto de fe? Porque realmente, si la trama es la que es, si Dan quiere hacer este paso es justamente porque hablan entre ellos. ¿Y por qué hablan entre ellos? No se explica bien. No se explica bien. No, pero bueno, es una forma de que, de echar a un lado, ¿no? Decir que, bueno, no hace falta hacer un ritual ni nada para poder entablar conversaciones o abrir este, a usanos, agujeros de gusano, ¿no? Que se puede llamar. Hay ciertas épocas en las que se intercomunican gracias a, bueno, pues al haber hecho este hechizo en su momento, ¿no? Y parece que, bueno, al abrir este agujero simplemente, no sé, por restaurar la cinta. La verdad es que es súper absurdo, pero, no sé, a lo mejor quizás esa cinta en un momento de la serie pues se ve que tiene hongo, que se va reproduciendo el hongo. También es verdad que Dan pues está encima también de la estatua esta, ¿no? De Calego. Igual también tiene que ver mucho eso, ¿no? El tema de que la estatua esté ahí, se esté reproduciendo la cinta. A ver, eso no se explica y tampoco hace falta es simplemente un fansalto de fe. Al final una serie, bueno, misterio, miedo, pero al final también tiene ciencia ficción. Sí. Es así, ¿no? Bueno, tampoco vamos a tirar mucho más, pero también hay que decir una cosa que se nos ha pasado es que el motivo, por lo menos, de Melody, de todo esto, es encontrar a su madre, ¿no? Que él por qué inicia estas entrevistas y demás. Efectivamente. A acabar ese dato, ¿eh? Efectivamente. La madre, de hecho, abandonó a Melody por el simple hecho este, ¿no? De que ella era una bruja y era la única que podía abrir el portal y no sé qué. Y al final, fíjate, al final se reencuentran y al final entiendo que Melody termina siendo también una bruja porque lo lleva en la sangre, ¿no? Por lo que se dice. Y también tenemos la parte motivadora de Dan del principio casi, porque es verdad que su trabajo es restaurar, pero también ve en las cintas antes de obsesionarse con Melody, ve algo que le llama la atención, que está su padre ahí, ¿no? No tiene ni cuenta. Que es todo sacadísimo de la manga, ¿eh? Aquí es la parte donde más fondo toca la serie, Claro, pero bueno, esto es la coexistencia, ¿no? De que está su padre, que su padre daba clase, o bueno, era psicólogo o lo que sea de Melody y al final Dan, por una cuestión de la vida, pues hace restaurar lo de cinta y lo contrata. A mí me gusta hablar un poco de que esto es el poder de la fuerza, ¿no? Es un poco la justificación de Star Wars. El por qué uno se encuentra con el otro, que son familia, todos por la cara es el poder de la fuerza. Toda la fuerza ha querido que esto funcione. Es que alegó, que alegó que lo suene a todos para que todo se confluya, ¿no? Así que vamos ya rapidísimamente, teniendo estos datos, la conclusión de la serie, ¿no? Ese clímax final, ¿no? Tenemos, efectivamente, el ritual es al final el que manda, ¿no? Al final no se usa las cintas para entrar o salir. Sí, pero está ahí, ahí, ahí. Claro, claro, ahí la sala, tiene sus televisiones como si fuera la sala del constructor de Matrix, ¿no? Ahí mostrándose constantemente porque Damm Port sabía que con las cintas se podía abrir un poquito la puerta, pero no la había conseguido abrir. No sabía cómo era exactamente. También Dan decía oye, falta una cinta. En el último capítulo él tenía justo la última cinta. Es la más importante, por supuesto. Y claro, a lo mejor con esa pues podía haber abierto el portal sin ritual, pero bueno, en un principio Bobby, que es la madre de Melody, abrió el portal sin necesidad de matar a nadie, con lo cual, mira, muy bien. De buen rollo. De buen rollo. Yo te lo abro, tú vas allí. Me lo hubieras pedido. Pero vas tú, ¿eh? Tú vas a por mi hija y ya si te quedas tú ahí dentro que te tengo un poco por ahí, ¿no? Pero bueno. Así que exactamente, como ya hemos dicho, Dan, su misión es rescatar a Melody. Abierto el portal, dan accede a ese multiverso y bueno, lo que pasa dentro tampoco es muy importante. Se la encuentran y empiezan pues a correr, ¿no? En plan Indiana Jones corre que se acaba el mundo. Se ve que es un... Bueno, este universo que se ve ahí cuando abren, se ve que es como cuando en Matrix se meten el creador de llaves, abre una puerta y hay un pasillo y después puede salir por otra. Esa parte visualmente gusta mucho, que es un laberinto. Es como un laberinto en el que, bueno, puede salir por algún tipo de espacio-tiempo por otra puerta y lo vi muy parecido a eso. El tema del multiverso. Como dato muy importante, es verdad que esto no tiene nada que ver, o sea, no es algo que sea decisivo en la serie, pero es verdad que cuando Dan pasa a ese multiverso el multiverso intenta atraparlo, retenerlo a través de... ¿Cómo lo cogen? Te ofrezco este universo que no existe, que no es real, pero aquí tienes a tu padre, a tu madre y a tu hija, a tu hermana. Eso parece que es como según decían, era que a Dego, como intentando atraparlo y dejarlo ahí dentro. ¿Qué gana que ha legado con eso? Pues no lo veo. Pues no son más amigos con los que hablar. Se siente solo y dice, voy a ser tu padre. Así que llegamos a ese punto final en la que efectivamente a través de ese laberíntico camino que tienen Dan y Melody salen, pero otro personaje que se nos ve un poco olvidado, que es Samuel, está por ahí ya con sus zarpas y cuando están saliendo, ya salen del portal, ¿qué hace? ¿Qué pasa? ¿Qué momento? Ese es el momento en el que tú ya te sientes en el sofá, te arropas y dices, déjame hacer, déjame hacer, ponme lo que tú quieras que me lo vea creer. Es muy raro, porque Samuel llega, coge a Melody así, te voy a llevar a no sé qué, se mete en una puerta y al final sale del portal, sale Melody, pero Samuel no. Se queda ahí como, a no ser que Samuel haya caído en otra línea temporal o lo que sea, pero en un principio sale solo Melody y Melody se hace abrazo con su madre, por eso, amor, ¿quién eres tú? Te pareces mucho a mí, pero no sé quién eres, bueno, al final, el amigo, el que tiene el podcast, pues se queda ahí como diciendo, no me entero de nada, ahora me va a tocar a mí a por dar, y nada, al final, un poco extraño todo, pero Dam se despierta pues en una cama de hospital, así, arropado, diciendo, joder, madre mía, este hospital es muy antiguo, pero bueno, en ese momento no se asusta, sino que él pregunta a la enfermera, pues que en qué época está, pues sí, evidentemente, Dan se ha despertado en 1994, que creo que era cuando pasó lo de el bíceps, que bueno, cuando se hizo el conjuro y tal, y la enfermera pues le dice que ha sido de los pocos supervivientes que ha habido en el bíceps, ¿no? Después del incendio, que evidentemente ha sido provocado por la hechicería, ¿no? Y llegamos aquí, y vais a decir, por fin, decime esto, conclusiones, conclusiones es todo esto que ha pasado en el último capítulo, todo esto de que ahora Melody quede fuera y Dan quede dentro, todo esto de que Samuel desaparezca y se supone que va a estar dando por saco también en la actual, todo esto es la base simple y llanamente para darte la segunda temporada en la que va a ser ahora Melody la que tenga que acceder para sacar a Dan. Está clarísimo, es que es así. En la serie realmente no se ha dado ninguna conclusión porque la secta, bueno, si Samuel sigue vivo, la secta se puede volver a reconstruir, todo sigue igual en conceptos de lo que es malos y buenos, los buenos siguen siendo los mismos y los malos, me imagino que Samuel volverá a reconstruir la secta. Bueno, tenemos ahora dos malos, ¿no? Que sabemos, porque pensábamos que Samuel en un principio había muerto, igual que Melody, pero resulta que ahora tenemos dos malos, tenemos a Samuel y a Davenport, que Davenport, ¿por qué quería organizar la cita? ¿Por qué quería recuperar? Pues me imagino que para abrir el portal, ¿no? Davenport realmente era el mano maligno y Davenport quería sacar a Calego de esa dimensión para, no sé, para jugar a las cartas, ¿no? Pues esto es carne de segunda temporada, ¿no? Ya nosotros ya no podemos, podemos teorizar, pero esta parte ya no podemos afirmar nada, simplemente es bases para la segunda temporada, Melody le toca ahora el papelón de sacar a Dan y Samuel y Davenport por ahí intentando volver a sacar a Calego, que al final es su objetivo, ¿no? La secta lo que quiere es sacar a Calego, ¿no? Sí. Se queda sin explicarle el hongo, lo sentimos, no podemos dar explicación a esto, porque la verdad que el hongo tiene muchas teorías, pero no se sabe, obvio, ¿verdad? Que parece que es... eso, lo de la amiga, que se ponía pinta con el hongo y la verdad que le daba bastante bien a la pintura, ¿eh? La verdad que para ser así algo espontáneo, oye, pues mira, ahora pinta y se me da bien. El hongo pues tiene muchas teorías, como puede ser que es parte del crecimiento del... Sí, del meteorito, ¿no? Que a lo mejor el meteorito provoca que el hongo florezca, no sé. Y que te puede dejar alucinaciones, eso queda en segunda parte y es posible que ahora esto sea también explotado en la segunda parte, ¿no? Que todo lo que hemos vivido sea una alucinación por el hongo, pero como estas cosas no se saben, no las queremos decir. Ya está. Claro, efectivamente, la serie nos ha gustado mucho, espero que a vosotros también nos haya gustado y si tenéis teoría o algo que sea, pues nos gustaría que la dejase ahí. O algo que tengáis que corregir que hayamos dicho, porque ojo, no somos tampoco expertos, simplemente hemos visto, hemos analizado y hemos sacado hasta conclusiones. Exacto. Pues nada, si os ha gustado el vídeo, le deis un like, si no os ha gustado, si no os ha gustado suscrito, os suscribís y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Hasta luego. Esto parece una grandísima tormenta y ojo, lo sigue siendo, pero quizá la perspectiva es más pausada, con grandes repercusiones, pero no tan duras para la industria como hemos visto, porque sus grandes actores, como Phil Spencer en este caso, han hablado, se han dicho cómo va a vivir un poquito la cosa y parece que a todos los ha tranquilizado un poquito.